¡Suscríbete! Acá laANTE A esa área se leumbra Eso es la ventana Allá viene perdida 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 ¡Hola! 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 ¡Qué roma! todo el mundo caiga la plancha la plancha la plancha la plancha mira yo estoy muy happy te lo juro wow message in the battle ya se me seco ya tengo un backpack de closet me llame sola me llame de vinieles me llame de vinieles yo tengo un vestido de esta yo te voy a enseñar a la casa lo que es 3 me pasó a mi a ver